Entre los apotecas, los abuelos los tenemos en gran estima, son fuente de sabiduría. Nosotros creemos fervientemente que nuestras raíces son muy importantes. Es por ello que durante los sismos muchas cosas se perdieron, materiales en general, pero también anímicamente se afectó y los más afectados fueron ellos. Por eso, en los proyectos que se tuvieron del Comité Melendré, se trató especialmente de apoyar a este sector vulnerable. Tejiendo Hermandad es un entramado de buenas voluntades. Todos los que estamos involucrados en el proyecto aportamos de forma sincera nuestro corazón, nuestras habilidades y nuestra mente para que el proyecto tenga pies y cabeza, tenga brazos. Los pies serían los donantes, que son las personas que financian este proyecto. El corazón son los abuelos, las abuelas que lo reciben. Las manos son las tejedoras que elaboran estos huipiles. Y la mente y la cabeza sería Comité Melendré. En estos momentos, cualquier persona en el mundo puede obsequiar un huipil a una abuela. Sea su abuela, la abuela de su mejor amigo, la abuela de su pareja, la vecina, la señora de la esquina, la señora que hace la comida muy sabroso o una señora muy querida a la cual le tiene un gran afecto sin salir de sus casas, escribiéndonos en Comité Melendré. Nosotros hacemos ese trabajo de envío y les llega directamente hasta sus casas un bonito obsequio. Es un huipil, una prenda elaborada a mano que tarda en su elaboración un mes aproximadamente. Este bello huipil lo usan, lo portan nuestras abuelas, nuestras paisanas en el Istmo de Tehuantepec. Las personas que deseen sumarse a esta causa pueden contactarnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Comité Melendré y también en www.comitemelendré.blogspot.com. Comité Melendré